Así es, la vida es así, triunfando en marzo y fallado en abril Pero no pienso cambiarme de rumbo, cuando triunfaré en el mes de junio La vida es así, y aunque parezca que no, hay quienes se empeñan en destruir la ilusión Pero no me dejo amargar, mientras este gran mundo gira sin parar He sido pobre pirata, payaso, poeta, peón y rey, mi ánimo ha estado arriba y abajo Y eso sí sé, cuando todo parece ir de mal en peor Recobro mis fuerzas para luchar mejor Así es, no se puede negar, por más que quiera a veces no puedo renunciar Y si un día parece no valer la pena ya Sin mirar hacia atrás me echo a volar He sido pobre pirata, payaso, poeta Y ahora soy rey, he perdido y he ganado Y eso sí sé, cuando todo parece ir de mal en peor Recobro mis fuerzas para luchar mejor Así es, no se puede negar, por más que quiera a veces no puedo renunciar Y si un día parece no valer la pena ya Sin mirar hacia atrás me echo a volar Y si un día parece ir de mal en peor Y si un día parece ir de mal en peor Y si un día parece ir de mal en peor